Bueno, tiene cuatro videos, tenemos dos audios de conversaciones, tenemos videos donde la propia persona, que es, llamaremos, la fuente uno, que nos daban cuenta de que habría existido ciertas irregularidades en la búsqueda de Odalis Maquiata por parte de efectivos policiales y obviamente, ¿no?, al haber este tipo de información relacionada con el Verde Olivo, es de que también esta información presentada en Fiscalía General es con copia, ojo, con copia al Comandante General de la Policía, al Ministerio de Gobierno, al Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana, obviamente a Fiscalía Departamental de la Paz y al Ministerio de Justicia. Estas cinco instituciones más cinco organizaciones de la sociedad civil, llámese Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y otras organizaciones que nos van a ayudar a impulsar esta investigación, van a tener conocimiento expreso de todo lo que hemos presentado en este CD el día de hoy en la ciudad de Sucre. ¡Gracias!